Seguimos en los videos diarios de la montaña mágica de Siloé. Si tenemos mascotas, que son los animales de compañía, que nos acompañan, pues obviamente lo podemos hacer. Mira esta abuelita aquí, caminando con los perritos. Los perros hacen ejercicio, ella también hace ejercicio. También los niños haciendo ejercicio. Y nosotros aquí pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. No te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, no te des porvencido. Que lo más importante es nuestra salud. Y obviamente es de vital importancia que lo hagamos. Porque si no hacemos ejercicio, obviamente el cuerpo se va a oxidar. Y los que hemos abusado por tanto tiempo, los adultos mayores, pues tenemos problemas de colesterol, presión alta, presión baja, diabetes, otros problemas cardiovasculares. Cualquier inconveniente que tengamos si hacemos ejercicio, obviamente no deben desaparecer esas enfermedades. De la noche a la mañana, pero sí vamos a poder mejorar nuestra condición de salud. Pero lo más importante, nadie podrá hacer eso por ti. Y esto debe ir mezclado de mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas, y tomar bastante agua. Que es como la fórmula que no es mágica, es una fórmula natural que tenemos que hacer. Y es con nuestro esfuerzo. Así que no nos quedemos sentados, acostados en la casa, digamos como esta niña que está aprendiendo a patinar. Y hagamos ejercicio desde muy temprana edad. Pero los que no lo hicimos, no estamos condenados a sufrir. Podemos tomar la decisión de los ejercicios como de costumbre, motivándolos a todos ustedes. Ahí huele a que tú se hagan los 3D People, jueves 18 de enero de 2024, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Vamos a ir más duro, 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 duro.